Muy buenas a todos, soy Juan Tru, bienvenidos a las inscripciones del nuevo torneo de... En Showdown con suscriptores, se va a decir Monotype, no va a ser Monotype porque como podéis ver en los resultados de las encuestas, Random ha ganado de goleada, la gente no quería repetir Monotype y OU ha tenido solo dos votos, así que lo que seguramente haremos para los siguientes torneos es que nunca se repita el del torneo anterior, o sea, cuando acabemos este torneo, quitaré el Random y a lo mejor pongo que sean dobles o ir cambiando los formatos para que no se repita, ¿vale? Por lo menos que haya un torneo antes de volver a repetir el tipo, yo creo que así dará más juego Así que ya está decidido, va a ser Random, para la gente nueva que le interese participar os voy a explicar cómo se tiene que apuntarse uno, porque voy a cambiarlo respecto a cómo se hizo en el último torneo No, porque hubo bastante lío, así que lo primero que tendréis que hacer para apuntaros al torneo es entrar al grupo de Discord, dejaré abajo en los comentarios la contraseña para que entréis ¿Vale? Cuando estéis en el grupo de Discord, ver que somos unos cuantos, que eso está bien que vaya habiendo comunidad poquito a poquito, lo que tendréis que hacer es una vez que estéis aquí dentro ir a esta pestañita, la que pone inscripciones y poner yo participo ¿Vale? Entonces automáticamente estaréis en el torneo, no tendréis que hacer nada más Os recuerdo que el Discord es gratuito, no hay que pagar nada, al igual que en Shodon ¿Vale? Da igual los que seamos, porque lo haré en el mismo sitio que la otra vez que hace los torneos con la gente que hay y punto, no hace falta que cuadremos a un determinado número de gente los que seamos, pues seremos, ¿vale? Si se tiene que alargar una semana más, pues una semana más Por eso no os preocupéis, o sea que todo el mundo que quiera participar, puede participar Lo único que tiene que hacer es entrar en el apartado de inscripciones y decir yo participo, ya está Después ya me dejéis a mí que yo acabo de organizarlo La ficha límite de inscripción va a ser para este domingo El domingo día... a ver que lo vea por aquí Día, día... día 7 Hasta el domingo día 7, a partir del lunes ya haré el sorteo y todo eso ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creo que ya está Una vez ya estéis aquí Pues bueno, cuando sepáis vuestro rival lo único que tendréis que hacer es ir a Shodon Tú o tu rival tendréis que buscar cómo se llama Bajo sale Juantru, decís que queréis luchar contra Juantru Pone que está offline porque misteriosamente no estoy registrado, no sé por qué Que vale, pues que muy bien Bueno, no me da la gana Ahora la consta... y una vez lo encontré simplemente decir que queréis hacer combate doble O sea, random, no hay que preparar equipo, no hay que hacer nada, simplemente tener suerte Así que... esto fuera... Pues ya está todo dicho, abajo dejaré la contraseña para poder entrar en el grupal del Discord Y ya está Creo que ya está todo dicho Cualquier duda, como siempre, en los comentarios yo intento responder lo más rápido que pueda Y nos vemos por aquí Ya está todo dicho Pues eso, no me voy a enrollar más Vídeo rapidito, cualquier duda me lo dejáis en los comentarios Y la responderé lo antes posible Venga, nos vemos por aquí Adiós Adiós